El diputado Waldo Wolf tiene la palabra el diputado Waldo Wolf. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero felicitar a la ciudadanía que se expresó ayer de manera cívica, organizada y respetuosa frente al Congreso para manifestarse en contra del artículo 85 sin tirar piedras, sin pegarle a la policía, sin pegarle a los gendarmes. Ellos hicieron posible que podamos comenzar a modificar una ley siendo una oposición responsable, como dijimos que íbamos a hacer. Hemos logrado que se saque el artículo 85, un artículo que le daba la suma del poder público al Presidente de la Nación, le daba la suma del poder público para asignar partidas en la totalidad de los entes descentralizados. Así que felicito a la gente y también agradezco al oficialismo haber contemplado este artículo que era lamentable. No voy a hablar mucho del paquete porque ya se habló y se va a hablar a lo largo del día. Nosotros nos hicimos cargo de las cosas que no hicimos bien, habló muy bien el diputado Pastor y el diputado de La Espina. Sabemos porque lo primero que hicimos, tal cual se dijo, fue recomponer la credibilidad del INDEC y hoy podemos hablar de cifras verdaderas, nosotros no escondemos lo que hicimos. Pero vemos que este paquete que presentan, hay un viejo dicho que dice cómo se hace para esconder un elefante en la 9 de julio, se llena de elefantes. Tiene tantas cosas este paquete que terminamos hablando de todo y no hablamos de nada. Y el eje de este paquete es hacer un ajuste del 2.2% del PBI vía el congelamiento de la movilidad provisional que nosotros logramos con los jubilados. Y lo logramos haciendo una de las cosas que sí hicimos bien. Logramos que la movilidad se haga por salarios, recaudación e inflación. Y en un contexto de crisis como el que tuvimos, nosotros logramos que se preserve el poder adquisitivo por encima de la fórmula anterior. Y ahora los mismos que promovieron que nos tiran 15 toneladas de piedras en el Congreso hace 762 días hoy, son los que vienen a proponer que por decreto dándole la suma del poder público, casi al nivel de un emperador al Presidente de la Nación, volvamos a que sea discrecional. Voy a hacer un paréntesis, Presidente, para nombrar a dos diputados. Sé que tal vez esto me cueste una cuestión de privilegio, pero con elegancia, no los voy a ofender. Escuché hablar a la diputada Ávila y al diputado Carambia del gobierno anterior. Ellos pueden pasarse a otro gobierno, si quieren, y a otro espacio político, pero no nos hagan cómplices de callarnos la boca, permitiendo que nos llamen ellos a nosotros al gobierno anterior, cuando fueron parte de nuestro gobierno. Dicho esto, Presidente, nos piden que le demos al Presidente de la Nación la discrecionalidad de aumentar por decreto. Pero siendo usted de una provincia puntana, sabe que hoy se le bajaron las retenciones a las mineras del 12 al 8%. Le pedimos ajuste a la mitad de los jubilados cuando le permitimos a las mineras retirar las ganancias en dólares que además, lógicamente, y está bien lo que están haciendo, no le vamos a permitir al resto de la ciudadanía. Digo, para resaltar las contradicciones que tenemos. Y para no ser hipócrita y ponernos a la altura de las circunstancias, nosotros coincidimos que hay que hacer un esfuerzo. Coincidimos que no hemos dejado al país en las condiciones que nosotros hubiésemos querido dejarlo. También coincidimos que no es responsabilidad nuestra sola, que es responsabilidad de toda la clase política a lo largo del tiempo, porque el Diputado Pastori también dio cifras promedio de lo que ha ocurrido acá desde que vino la democracia en el año 1983. Quiero proponerles que la política también haga el ajuste si le pedimos a los jubilados que le vamos a congelar los salarios, que le vamos a congelar las jubilaciones y que a título de emperador el Presidente va a decir cuánto les va a aumentar a criterio de lo que él quiera. Entonces quiero proponerle, Presidente, le voy a acercar una carpeta con tres proyectos que fueron hablados en mi bloque, para que hagamos un congelamiento de todas las dietas y todos los sueldos de todos los políticos de la Argentina. Hagamos un congelamiento durante el 2020 de nuestra dieta, de los sueldos de los ministros, de los secretarios, de los sueldos de los directores, y estemos a la altura de las circunstancias, no nos aumentemos nosotros durante el año 2020. Quiero proponerle también al Presidente, que ha mostrado ser dialoguista mayoritariamente, no conmigo, que más allá de la sorna me tiene blocado de Twitter y tiene derecho a hacerlo, ya que habla con el Poder Judicial, que hable con los ministros de la Corte y les pida que paguen ganancias de una vez por todas. Le pedimos a todo el pueblo argentino que pague ganancias y seguimos aplaudiendo al Poder Judicial que no paga ganancias, que estén a la altura de las circunstancias. Y por último, proponerle al Presidente que presenta esta ley que tiene la cantidad de decretos y poder absoluto que nos pide, que presente por decreto la extinción de dominio para que los políticos que robaron devuelvan la plata al pueblo argentino. Dejemos de pedirle el ajuste nosotros al pueblo del que todos nosotros somos partes y estemos a la altura de las circunstancias. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.